Hola, hola, tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro nuevo video, pues miren yo aquí limpiando un pollo porque es lo que voy a estar llevando para allá, para donde mi mamá, para poder hacerlo en el almuerzo así que yo voy para Santa Ana el día de mañana ustedes, vamos a ver como está el saludo de mi mamá y si ya podemos sacarla del hospital y pues como ven aquí ya me encuentro cocinando y gracias a Dios ya tengo a mi mamá aquí en la casita donde ella vive y vamos a preparar unas papitas fritas, así que vamos a cocinar así y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video